¡Seguírame! 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 ¡A usted! ¿Todo bien, amor? No creas que porque ahora te va Pienses que voy a llorar Porque vas a abandonarme Te equivocas, yo me puedo enamorar Querer mejor que antes Y sabes que te di mi amor y mi ser No supues que agradecer Que te quise más que a nadie Lo siento porque si alguien te hace llorar Yo no soy el responsable Y ahora márchate No te detendré Que en tu viaje Te vaya muy bien Fuiste mía Solo mía Pero ahora quieres irte Márchate Escúchate Lo siento porque si alguien te hace llorar Yo no soy el responsable Yo no soy el responsable Y ahora márchate Márchate No te detendré 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 Gracias.